¡Santo! ¡Santo! ¡Es el Señor! ¡Santo! ¡Santo! ¡Es el Señor! ¡Dios de los Inglésios! ¡Que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Santo! ¡Hosan! 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 En el cielo! ¡Hosan! 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 En el cielo! Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor